Vamos a contarles, Alejandro, acerca de lo que ha sucedido en Casa Rosada, ayer aproximadamente a las dos y media de la tarde, porque el presidente Mauricio Macri recibió a Luis Chocobar, lo habíamos anticipado, el efectivo de la policía local de Avellaneda, quien valió y mató a un delincuente que acababa de apuñalar en 10 oportunidades a un turista estadounidense en el barrio porteño de La Boca, que fue, este efectivo, procesado y embargado por un juez. El encuentro, como les decía, se ha desarrollado en el despacho presidencial de la Casa Rosada. Chocobar tiene 30 años, fue procesado por homicidio y embargado en 400 mil pesos en una resolución que fue tomada por el juez Enrique Gustavo Velásquez, a cargo del Juzgado Nacional de Menores 1 de la Ciudad de Buenos Aires, quien entendió que el policía local de Avellaneda se había excedido en el uso de su legítima defensa. Al salir de la reunión, el policía agradeció a la sociedad en general, porque ha tenido realmente mucho apoyo de la sociedad, y también al mismo presidente de la nación por recibirlo. Estoy muy agradecido con la atención que tuvo el presidente conmigo, porque en todo momento estuvo escuchando mis palabras. Fueron parte de las declaraciones de Luis Chocobar. Y en la misma sintonía también se manifestó el ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires y el propio jefe de gobierno, Horacio Rodríguez Larreta. No estoy de acuerdo con la actuación de la justicia en este caso. Al revés, coincido con el apoyo que le dio el presidente Macri, la ministra Patricia Bullrich, vi declaraciones de Cristian Ritondo en la provincia también. Me suena que estamos en el reino del revés, sino un policía que actuó ante una situación tan claramente flagrante como alguien intentando matar a un turista, que no lo mató por un centímetro de cuchillo nomás. Tuvo 21 días internado entre la vida y la muerte. Una situación claramente flagrante, donde el hecho está ahí, y donde además había mucha gente alrededor, otros turistas, vecinos de La Boca, vecinos que visitaban la zona, que también estaban bajo el peligro, literalmente asesinos, porque realmente no lo mató por unos pocos centímetros. O sea, ante una situación tan clara, que la participación del policía, actuando para salvar la vida de esa persona y de otras que estaban alrededor, termine en que el policía está procesado y con una fianza, un embargo, perdón, de 400.000 pesos, que supone varios meses de sueldo para el policía, con los que seguramente sostiene su familia, a mí me parece un despropósito. Por eso estoy de acuerdo con la actitud del presidente Macri de salir a respaldarlo y de respaldar a la policía cuando actúa, especialmente en un caso tan claro, de un asesino que no lo mató literalmente por unos pocos centímetros, con 10 cuchilladas que le clavó al turista inglés, tengo entendido que era, ¿no? O americano. En muchos casos se trata de, ante mismos hechos, interpretaciones judiciales, ¿no? Y lo que nosotros creemos es que en esa brecha de la interpretación de la ley hay mucho de la subjetividad, de la formación, del proceso de toma de decisiones que tienen los magistrados, que en este caso se vio reflejado y al tener tanta difusión pública el caso, se vio claramente. Pero hay muchos otros casos en que estas situaciones también pasan. Nos tocó recientemente en la provincia de Buenos Aires, dos policías de la ciudad de Buenos Aires habían participado de hechos, desbaratando situaciones riesgosas a terceros, y terminaron siendo imputados ellos en esos casos.